¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ven aquí. ạnh Empiecen Niño ¡Oh! ¡Porque llega la melodía sanadora! ¡A quemar la pista! ¡Pasera caída! ¡Retirada! ¡Qué lástima! ¡Un poquito de ayuda! ¡Nerfea esto! ¡Nuevo! ¡Mercad! ¡Nueva! ¡Nerfea esto! ¡Cobación cerrada! ¡Cobación cerrada! ¡Cambiando de pista! ¡La carga se acerca a su destino! ¡Esto es otra cosa! ¡Nerfea esto! ¡Tiene la artillería pesada! ¡Voy a tope! ¡Qué frea, eh! ¡Vamos a tope! ¡Feliz! ¡Solver! ¡Feliz! ¡Vamos a salvo! ¡Muerta! ¿Alguien me ha hecho un cable? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Dinamita va! ¡Cambiando de pista! ¡Languidece! ¡Eh! ¡Sí, ya te toca, Bob! Esta melodía os saldrá. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cuerpo retoma! ¡No! ¡No! ¡En fin! ¡Está a mi alquiler! ¡Dinamita va! ¡Ah! ¡Quedan 60 segundos! ¡Ah! ¡No! ¡Nerfea esto! ¡Arrancándolo! 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 ¡Nerfea esto! ¡Disfrutas el arrep... ¡Solo era una prueba de sonido! ¡Quedan 30 segundos! ¡Otro frío! ¡Eh! ¡Pilla esto! ¡No! 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 ¡Me incóndelo! ¡Megin! ¡Apulso! ¡Nerfea esto! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Villtoria! Jugada destacada. Subtitulado por Jnkoil